Música Música Con un poncho andino y un sombrero Muy alegre por el parabo cantando Con un poncho andino y un sombrero Cabizbajo por el parabo llorando El niño Jesús de Bello, Fray León es lindo Ramos por y malte de una cruz Y en medio del frío solo y gritando Caminaba con un poncho andino y un sombrero Muy alegre por el parabo cantando Con un poncho andino y un sombrero